Ariel Irigoyen en la pantalla de circuito tenis viniendose contra Edgardo Romaris por el Metro Guido Tenis Pro de la octava categoría el cambio de lado Ariel está recibiendo el servicio saca Romaris 1.4 y 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